con el experto César Perelló. Son las 4.42 minutos, Perelló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, ¿y vos? Me alegro de eso, me alegro de eso, que hayan pasado un feliz fin de semana, eso es de mucha alegría para mí. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, Perelló. Mira, nos preguntan, como siempre les decimos que nos pueden escribir a la dirección perellócesar, o al correo electrónico perellócesar.com, o también a través de Twitter. Perelló, nos preguntan una persona, ¿cuál es la opinión que yo tengo al respecto de estas compañías de seguros que venden estos seguros para retiro, para finales, tú haces aportes mensuales de una cantidad previamente comprometida, regularmente después creo que son de los 3.000, 4.000 pesos más de ahí, y al final, obviamente, de tu vida, o a un plazo determinado, tú puedes tener un dinero para eso, para lo que se supone que debe ser una pensión. A mí me gustan estos esquemas, especialmente esos esquemas en los que tú puedes retirarte en cualquier momento. Es un esquema bastante abierto, tú comienzas a hacer aportes de la cantidad establecida, y un momento determinado decides retirarte unos 2, 3, 4, 5 años después, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. A diferencia de, obviamente, nuestro sistema de pensiones obligatorio, el que está por ley, ¿verdad?, la Seguridad Social, donde tú vas a ir acumulando dinero y solo cuando cumpla los 65 años, o algunas veces en un tiempo menor, podrás tener tu pensión o tu dinero de vuelta. En estos casos, también me gusta el hecho de que tú puedes adquirir, mediante la bota que haces mensualmente, un seguro de vida, y un seguro también de salud, no de salud, de desmembramiento y cosas por el estilo, que te ayudarían a ti en caso de que sucediera lo peor, y lo peor y lo inevitable, que es que puedas morir. A dejar a los tuyos, a las personas que tú quieres, a las personas que están a tu alrededor, con algún tipo de protección. Esto también tiene la ventaja de que como estos fondos dan unos 7, 8, 9% de rendimiento, en ocasiones y después de un monto determinado que ya tú has acumulado, lo que ya genera de interés es cubre los costos de póliza y todo ese tipo de costos que están incluidos, y ya empiezas tú a disfrutar de esta póliza de manera, de comillas, ¿verdad?, gratuita, y con el correr del tiempo, cualquier cosa que pueda pasar está cubierto, sí. Pero recuerde, eso sí, eso sí recuerde. Recuerde que debe hacer negocios primero con una compañía de seguros que esté reconocida y establecida. Todos sabemos más o menos cuáles son las compañías de seguros reconocidas y establecidas. Si no, váyase a la web y por ahí pueden encontrar mucha información. Segundo, tiene que decirle que si puede retirarse en cualquier momento. Cuando usted se retire, ¿qué le va a pasar? Le voy a retirar, cuando digo retirarme, me refiero del negocio. Es decir, yo estoy trabajando o haciendo negocio con usted durante uno, dos, tres años, cuatro, cinco años. Al quinto año quiero retirar todo mi dinero si lo puedo hacer. Eso es muy importante porque dependiendo de eso, ¿verdad?, de cualquier cosa que pueda pasar, usted puede en ese momento retirarse sin ningún problema, tener su dinero y resolver su problema. Esas dos cosas son fundamentales, señor. Pero yo, aunque no es exactamente finanzas personales, pero tiene que ver con lo que tiene la persona y lo que puede perder. ¿Por qué los dominicanos, clase media, no solemos tener seguro para los bienes del hogar o seguro del apartamento? ¿Cómo que no? ¿Cómo que eso aparece así? Probablemente de aquí estamos cinco o seis y ninguno lo tenemos. Mira, hay una máxima. El del carro. Tú no tienes que asegurarlo todo. Tú no tienes que asegurarlo todo en la vida, ¿verdad? Porque todo se asegura. Eso es importante. Todo tú lo puedes asegurar. Pero tú no tienes que asegurarlo todo. Solo tienes que asegurar aquello que te importa, ¿verdad? Y lo que a uno le importa regularmente son las casas. Por ejemplo, hoy día, muchos vivimos en apartamentos. Los apartamentos tienen una vulnerabilidad a los terremotos, ¿verdad? Mayor que una casa de estas que son de un solo nivel. Además de que si pasa cualquier cosa y se cae, así te queda el aire ahí. Yo puedo estar ahí en el tercer piso. Ahí vivía yo. Pero si tienes una casa de esta de un solo nivel, tú podrías incluso hasta volver a construir ahí. ¿Ves? Hay una serie de riesgos que nosotros no estamos midiendo y que por alguna razón, falta de educación, la cultura, lo que... Mucha gente piensa que los seguros son caros, ¿eh? Los seguros no son tan caros al final del día. Los seguros te dan tranquilidad y te proveen a ti de la posibilidad de recuperarte de catástrofes. Sí. Eso es muy importante. Te proveen la posibilidad de recuperarte de catástrofes que de otra manera no podría ser. Ahora, eso tiene un costo. Y ese costo se traduce incluso de manera mensual. Tú puedes hacer tu seguro, tu retiro, tu fondo, lo que quieras asegurar y hacerlo en cuotas mensuales. Incluso las automóviles, acuérdate que los automóviles ya se los ponen a la gente a tres pagos, dos pagos, cuatro pagos, dependiendo como sea. Que tiene un costo un poquito mayor, es posible y es real. Pero eso es el costo que tú tienes que pagar por un activo o por algo que tú quieres asegurar. Que al final del día te da mucha tranquilidad. Bueno, perfecto. Gracias, Perelló. Un abrazo, Perelló. Igualmente para allá. Perelló y las finanzas personales. Cambí fuera, Mauricio.